Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, ¿qué va a hacer su Gobierno para garantizar que no se le sube la cuota a ningún autónomo y que se le baja a los que menos ingresan tal y como acordamos en nuestro documento de presupuestos? Adelante, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iglesias, por su pregunta. Se le agradezco porque creo que es importante aclarar la posición que mantiene el Gobierno en relación con los 3.300.000 casi trabajadores autónomos en nuestro país. Lo que queremos hacer y el objetivo del Gobierno en el corto plazo es mejorar la protección social de los autónomos y también mejorar el nivel de protección social de este colectivo tan importante. Y lo vamos a hacer a través de cinco medidas. La primera, tal y como me comprometí ante esta Cámara, en el mes de julio vamos a mejorar el paro de este colectivo, es decir, la prestación por cese de actividad a cuyo pago hoy se destina únicamente el 11% de lo que se recauda en las cotas. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es poner en marcha el diálogo social que se inició hace escasos días con las asociaciones de autónomos para la reconversión del actual régimen de cotización hacia la fijación de tramos de cotización que permitan a los autónomos cotizar en función de sus ingresos reales. Y va a estar lista esa modificación, señor Iglesias, para el año 2019 y con ella los autónomos, y esto es importante para ellos, con rentas muy bajas por debajo del salario mínimo interprofesional, pagarán cotizaciones sociales de acuerdo a sus ingresos reales. Este es el compromiso del Gobierno de España y por eso estamos trabajando. En tercer lugar, queremos acabar con la explotación laboral. En tan solo cuatro meses desde que se puso en marcha el Plan Director de Lucha contra la Explotación Laboral y por el Trabajo Digno, hemos detectado 11.978 casos de falsos autónomos que ya están cotizando, afortunadamente, gracias al compromiso del Estado en el régimen general. En cuarto lugar, vamos a mejorar la efectividad del criterio de caja en el IVA para que los autónomos no tengan que adelantarlo hasta que cobren sus facturas, lo que supone disponer de menos liquidez para este colectivo tan importante. Y en quinto lugar, vamos a dignificar las pensiones de los autónomos y la única forma de conseguirlo es que coticen por mejores bases. Con un poco más de cotización ajustada a sus ingresos reales, señorías, los autónomos podrían tener pensiones dignas. Por tanto, por mucho que gesticule la oposición conservadora, señor Iglesias, este Gobierno está comprometido con los trabajadores autónomos y así lo estamos demostrando. Señor Iglesias. Gracias, señor presidente. Le agradezco su respuesta y le agradezco que dé usted alguna certeza. Porque, por desgracia, estas semanas, algunos aprendices de Bolsonaro han tratado de sembrar dudas respecto a lo que habíamos acordado. Y creo que es bueno que en este sentido ofrezcamos a nuestro país certezas. El acuerdo que usted y yo firmamos, decía y cito literal, se garantizará a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja. Y puesto que las bases mínimas de cotización se calculan en función del salario mínimo interprofesional y nosotros acordamos subir el salario mínimo interprofesional, le pedimos que se introdujera una cláusula que se introdujo salvo una disposición expresa en sentido contrario. Si usted recuerda, cuando negociamos, yo le pedí que fuéramos mucho más específicos. Le pedí que dejáramos atadas la bajada de la cuota de un 50% a los autónomos que ganan menos de 6.000 euros e incluso que la pudiéramos bajar un 35% a los que ganan entre 6.000 y la base mínima. Creo que es muy importante que en este país los autónomos noten el espíritu de la moción de censura. Porque va a ser fundamental que noten que en este país se puede gobernar de una manera diferente. Creo que, por desgracia, en estas últimas semanas se han sembrado algunas dudas que hoy aclaramos aquí y creo que eso es bueno. No querría tener que volver a recordarle que pacta Sun Cervanda. Y le insisto al recordarle que España necesita certezas. Fíjese, señor presidente, la semana pasada usted rompía relaciones con el señor Casado, pero ayer le escuché decirle que le invitaba a negociar los presupuestos. Es legítimo que un gobierno invite a todas las fuerzas políticas a negociar los presupuestos. Pero creo que los españoles piden coherencia. Y después de los discursos de extrema derecha que estamos escuchando aquí, creo que sería bueno que usted nunca más se equivoque de aliados. Muchas gracias.